Como era de esperarse la compañera Viviana Cargoza empezó a delirar de lo lindo con el cierre lleno de gente del peluca en el Movistar Arena extrañamente no lo corrió con el tema de que costó un huevo y la mitad del otro y también no lo corrió con el que hubo un par de colectivos aunque algunas larvas acusaron al peluca de llevar como 70 bondis la verdad que no vi videos al respecto sobre eso, había menos de 10 como mucho y en todo caso lo ha pagado la propia gente se burló de que el león también saludó a los perros jodiendo y empezó a delirar de lo lindo, mirá Milei cerró su campaña, como hoy estoy tentada porque me parece un montón todo lo que viene ahora si hasta acá la estamos rompiendo con el rating a partir de ahora, pum, para arriba, más porque cerró su campaña electoral como una estrella de rock y yo creo que esto que van a ver ahora es la calma que están buscando los mercados miralo me quedan 15 minutos voy dándolo todo pero esta es la calma de verdad que busca el mercado yo veía empresarios, entre lo demás se me hizo me voy para acá, ah pero la derecha sigamos con otro tema, Milei habló de su familia, de sus perros, así cerró su acto, todo un gran delirio, estamos al borde del abismo, mirá a esa parte de la familia que a uno le da contención, le quiero dar las gracias aunque no le guste a los periodistas roñosos, a los hijos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas tenés y se marchó y se marchó y a su barco le llamó viste cuando ves esto en el tiktok ves que una señora muy grandota se va a tirar de un parapet y vos sabés que cuando termina la canción se da un textrole total, bueno, es una locura, ¿no? es como, todo es, todo es tan anormal en la Argentina, nos estamos acostumbrando a convivir con toda esta locura por todos, le agradece a Conan que es el perro que murió, que habla con Dios y que lo aconseja, recordemos que dijo su biógrafo que el resto de los perros son sus asesores, le dan consejo como si fuera un gabinete, y miren que yo amo a los perros, pero hay un límite que, bueno, en fin... a ver gente, esta señora tiene un trastorno con mi ley o no sé qué a estas alturas, todos los días le pega, le pega, ¿cómo hacer si lo tomás masa? está bien, masa se regala y es para pegarle, pero sistemáticamente le está pegando a los dos, obvio que ella es una opereta, además estaba metiendo miedo que si votabas a los K, eras un HDP más o menos, que nos tenemos que ir del país está bien, comparto en parte, pero es meter miedo para tirar el electorado para un lado, el tema es que después este periodismo se hace llamar libre y eso lo dudo, ya que la libertad no es operación, no sistemáticamente, es medio raro y bien, el peluca saludó a los perros jodiendo porque sabía que le iba a molestar a todo el periodismo, y la verdad que dicho y hecho, ya que aparte de canosa, todo el periodismo ensobrado se empezó a burlar de esto y empezaron las notas medio raras, mirá, mi ley cerró su campaña al estilo rockstar, apuntó a la clase política y les agradeció a sus perros Javier, mi ley agradeció a esa parte de la familia que a uno le da contención, aunque no le gustan los periodistas roñosos, les quiero dar las gracias a los hijos de cuatro patas Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, enumeró a sus mastines ingleses, bueno así, varias notas también con lo mismo, pero siempre se agarran de eso pero canosa está derrapando, ya metiéndose con los perros, decir que lo tiene como un gabinete económico para evacuar las dudas de su programa económico de quien sea, de lo que están haciendo, no se puede creer tales cosas de un biógrafo de Javier Milley, que la verdad que en su libro tiene falta de ortografía y fuentes de Wikipedia, además un capítulo le dedicó en una entrevista a Malatón para rellenar todo, todo medio raro, aparte no tira nombres tira que me contaron, que me dijeron que es compañero de Milley, que le tiene miedo a Milley, que si gana lo va a ir a buscar lo va a ir a buscar Lilia Lemoyne, no se quien lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar Marianito Pérez, lo voy a buscar yo, no se que onda no es una joda total, ya que también el biógrafo ese es responsable de la revista Noticias, que la operó a ella con mentiras supuestamente, y lo tiene judicializado, además una vuelta compró esa revista también en un programa, se lo mostró a Milley, porque lo habían operado y le creyó al peluca supuestamente pero bueno, para operar a un candidato se ve que se olvida por el momento y después vuelve con la esquizofrenia contra esa misma revista